Ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del verso primero y del tiempo de uno de un ayer No habrá que cerrar los ojos ni pensar en todo lo que pudo ser Ay, solo te dirá por última vez cuánto quise y cuánto pudo romper Tú te tenés entre nosotros, solo quédame y te dirá por ti Cuál es la presión para ser feliz, cuánto si te quiero a todos Te quise tanto como si eres poco, pero aquí solo me voy a marchar Te voy a arrancar tu dedo venenoso, con mi plato te quiero olvidar Te voy a arrancar tu dedo venenoso, con mi plato te quiero olvidar Ay, pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran el último cuesta también morirá Ay, bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi página linda Yo no como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Yo no como el cabello que tienes A ver, Carvajal ¡Vaya, Javier Vaquero! ¡Vaya, Javier Vaquero! La, 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 la La, 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 la... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!